¿Cómo se puede realizar una consulta jurídica desde fuera de España a cualquiera de nosotros, abogados expertos en escanjería de inmigración? Bien, aunque nosotros disponemos de un servicio muy ágil de asesoría por teléfono, este servicio de asesoría por teléfono solamente puede utilizarse para personas que se encuentran en España, en ambientes llamadas internacionales. Por lo tanto, para aquellas personas que se encuentran en el extranjero o aquellas personas que se encuentran en España pero que quieren realizar su consulta a través de OTAVIA, tenemos habilitado un sistema de consulta a través de videoconferencia. El proceso de consulta a través de videoconferencia es muy muy sencillo, lo único que hay que hacer es pagar la consulta, realizar o añadirnos como contacto en el programa Skype, Skype y contactar con nosotros y hacer la consulta, o sea que es sumamente sencillo. Bien, para ello, entramos en extranjerosinpapeles.com y en el menú de la izquierda haremos clic en realizar una consulta. Una vez que accedemos aquí a esta opción de realizar una consulta, veremos que ya nos explica primero nuestro servicio de telefonía de asesoría por teléfono y la consulta por videoconferencia. El pago lo podemos realizar a través de transferencia bancaria o bien a través de Paypal, ¿vale? En este caso, la transferencia bancaria, pues simplemente, pues dando los datos de nuestra entidad bancaria y haciendo el ingreso de los 35 euros que cuesta la consulta, pues es muy sencillo. Si nos añadiréis como contacto a Estrangelos sin Papeles en el programa Skype, en el Skype, y contactaréis con nosotros. Si queréis realizar el pago a través de Paypal, pues muy sencillo, lo único que tenemos que darle es a pagar ahora. Pueden pagar por Paypal aquellas personas que tienen cuenta de Paypal, pero también aquellas personas que no tienen cuenta de Paypal, ya que por Paypal se pueden hacer pagos a través de tarjeta de crédito. Bien, cuando le damos a pagar, como habéis visto, aparece una pantalla donde, pues si tenemos cuenta de Paypal, nos identificaremos y procederemos directamente a pagar. Los usuarios que tienen Paypal saben que este proceso es muy, muy sencillo. Es el método más objetivo de pago por Internet, por lo menos que yo conozco. Aquellos que no tengan cuenta de Paypal, pues directamente en el lado de la izquierda, de tal, no dispone de una cuenta de Paypal, pues entonces vamos a continuar y podemos hacer el pago a través de tarjeta de crédito. Va a salir un formulario para hacer el pago por tarjeta y haremos el pago. Ahí introduciremos los datos y haremos el pago. Bien, una vez que se realiza el pago, como decimos, lo único que hay que hacer es agregar a vuestro programa Esquipe, que se habla por Internet, pues agregaremos al programa Esquipe nuestro login, nuestro nombre de usuario que es extranjeros sin papeles y una vez que añadamos este nombre simplemente llamaremos, haréis una llamada a mi usuario y yo os atenderé por videoconferencia. Ya como veis, el proceso es sumamente sencillo y de esta forma se pueden realizar consultas desde el extranjero fácilmente.